Tu lugar es a mi lado, hasta que lo quiera Dios. Hoy sabrán cuánto te amo, cuando por fin seamos dos. Yo nunca estuve tan seguro, de amar así sin condición. Mirándote mi amor te juro, cuidar por siempre nuestra unión. Hoy te prometo amor eterno, ser para siempre, tuyo en el bien y en el mal. Hoy te demostro cuánto te quiero, amándote hasta mi final. Lo mejor que me ha pasado fue verte por primera vez. Y estar así de mano en mano, es lo que amor siempre soñé. Hoy te prometo amor eterno, ser para siempre, tuyo en el bien y en el mal. Hoy te demostro cuánto te quiero, amándote hasta mi final. Hoy te prometo amor eterno, ser para siempre, tuyo en el bien y en el mal. Hoy te prometo amor eterno, amándote hasta mi final. Hoy te prometo amor eterno, quem value eterno, ser para siempre. Hoy te prometo amor eterno, amándote hasta mi final. Hoy te prometo amor eterno, amor eterno, amándote hasta mi final. 又 te prometo amor eterno, amándote hasta mi final. Gracias por ver el video